¡Hola! Sabéis este Munch en un vídeo más y hoy vuelvo a hablar de Zara, ¿vale? Pensaréis que estoy pesado, pero es que Zara no nos deja de sorprender este verano con nuevas colecciones y ayer, viendo a la tienda física, quería probar la Platinum, la Vibraleda Platinum, pero me encontré con una nueva colección en la sección de hombres, pero para mí completamente unisex, que se llama Zara Country Exclusive Collection. ¿Queréis saber más de estas fragancias? ¡Quedaos saber la intro y comenzamos! Pues lo dicho, ayer descubrí en la tienda física de Zara, en el centro de Múnich, una nueva colección que por ahora no está en web, ni en la web de Estados Unidos, ni en la de España, ni en la de Alemania A día de hoy, 28 de agosto del 2020, se puede encontrar información alguna sobre estas fragancias Ya sabemos que Zara a veces cuelga primero las fragancias en tiendas físicas y luego las saca en web Creo que es el caso, así que vengo a daros el aviso de que están y qué es lo que me parece y cuáles son mis recomendaciones para comprar o no las fragancias Decir que la familia entera de fragancias son seis, la familia entera que dice la colección entera de fragancias son seis La primera es True Leda, es una fragancia de cuero amaderada que me pareció bestial Tiene una salida a cuero riquísima, ¿vale? Luego está la Amber Fusion, que es una embalada amaderada, que esta es un poco más normalita Luego tenemos la Red Temptation, wow, aquí hacemos un alto, Red Temptation me pareció muy parecida en la salida A Night Purom 5, que a su vez, como bien sabemos de la reseña de Cecilia Rubio Se parece a Bacar Rouge el extracto 540, ya sabéis, Bacar Rouge 540 el extracto Ella hizo una reseña buenísima sobre este tema, os la dejaré abajo por si lo queréis ver Y esta Red Temptation de Zara me pareció muy parecida en la salida a la Zara Purom 5, ¿vale? A la reciente Zara Purom 5 Luego tenemos Busoleil, una amaderada floral, que también estaba bien Y luego tenemos las dos que decidí comprar Que no son otras que Rose Gourmand Y, lo tengo que leer, porque si no luego me decís que digo mal los nombres Flo Sublime, ¿vale? Esas dos son las que elegí comprar Y ahora os voy a decir por qué, os voy a presentar completamente las fragancias Para que las conozcáis conmigo Y veáis qué es lo que pienso de estas fragancias Lo primero que hay que considerar Es que Zara ha vuelto a dar una buena subida de precio Esto va por delante Estamos ante fragancias en su concentración eau de parfum Con 80ml a 30€ 29,95€ Estamos hablando ya de que, por ejemplo, sobre lo que era hasta ahora su pico de precio Que era White Soho, por ejemplo, o Vibra Leda Que estaba en los 20€ 100ml Estamos hablando de 80ml, 30€ Un buen incremento de precio debido al 20% menos de producto Y un 33% más de precio, ¿vale? Es un debate que me gustaría entablar con vosotros Si pensáis que todavía Zara con esta colección está en los perfumes económicos o baratos O ya está en un segmento en el que ya no se puede decir que son perfumes económicos Sino que son ya precios, digamos, normales Lo que podría ser una fragancia de diseñador Vamos allá Vamos a empezar con la Flow Sublime Aquí la tengo Como veis la caja bastante sobria Ahí tenéis el precio 29,95€ La caja es gris oscura Aquí nos vienen todas las notas De salida, corazón y fondo Y más allá de eso Zara en negro aquí abajo Hecha en la Coluña, España Y sacamos la botella Aquí veis que elegancia la botella Nada más sacar la botella Veis lo elegante que es Es muy bonita la botella Me recuerda mucho a los vasos de Chupito De los bares Con este pedazo de hasta aquí Todo esto es cristal macizo Lo que digo me recuerda muchísimo a los vasos de Chupito Solo que esto es más alargado evidentemente Pesa mucho la botella en manos Se ve de mucha calidad El tapón es dorado Como podéis estar viendo Y todavía estoy en duda Si es metálico o es de plástico Porque pesa poco Pero está frío Así que no sé Realmente si es de metal o no Pero engaña muy bien Si fuera de plástico Lo que es la parte superior de la botella Como veis es dorada también Y el cap es dorado El spray Lo mejor que he visto hasta ahora de Zara El spray es brutal ¿Vale? Voy a pasaros a contar Las otras declaradas en caja de Zara Están en inglés Así que las hemos traducido para vosotros Estamos ante una familia olfativa floral ambarada En el que tenemos una salida En flor de chuan Violeta, rosa y clavo Tenemos un corazón de jazmín Flores blancas Nardo y azafrán Y una base de almizcle ambar Y patchouli Vamos a sprayarla A ver si lo encuentro Aquí Fijaos bien Para mí De lejos El mejor spray de Zara Esto es Esto es ¿Cómo os lo puedo explicar? ¿Vale? No parece un perfume de Zara Estamos hablando de Los perfumes de Zara son muy buenos Yo he reseñado muchos aquí en el canal Y ya sabéis mi opinión Sobre los perfumes de Zara Pero esto es El next level Por así decirlo Esto es el next level de Zara Creo que es como una Black label Por si Por si se puede hacer la comparación ¿No? Es como una Gama superior Sobre lo que ya tenían La salida De estos perfumes Os puedo asegurar Que es lo más natural Que yo he olido En cualquier perfume de Zara Sale Muy ligeramente alcohólico Un alcohol que se seca En cuestión de milisegundos O sea Es nada Y deja un olor A flor natural Que es Es una pasada Es una pasada Lo bien que huele Y sobre todo Lo natural que huele A flores ¿Vale? Para que os hagáis una idea Yo la compararía Con esta otra Que también la conocí Casualidad Gracias a Cecilia Rubio Muchas gracias compañera Por presentármela Se convirtió En una de mis imprescindibles De colección Flora botánica De Valenciaga Buenísima Esta es una floral Más verde Es una floral Que evoluciona Fresca Sin embargo Esta Flow Sublime Aunque de salida Se parecen bastante Ojo No es un clon Pero si que Si os gusta Flora botánica Esta os va a encantar Sale igual Sale floral Pero esta evoluciona Algo más dulce ¿Vale? Decir que Voy a poner a espallarla Madre mía Que bien huele Exagerado Bueno La cosa es que Como estaba diciendo Sale con un olor floral Brutal Tipo Flora botánica Pero flora botánica Evoluciona muy fresca Muy verde Y esta Evoluciona Hacia Esos olores De ámbar Que tiene en el fondo Y de almizcle Evoluciona un poco Más dulce Lo único que le achaco Esta fragancia Es que es un poco Plana La fijación Y la proyección Son muy Buenas Estamos hablando De una proyección A dos metros A la hora de espallar Durante la primera Hora y media Dos horas Fácil Luego se retrae Un poco Al metro O así Y ahí se queda Durante Unas cuantas horas Y muere Más allá De las nueve Diez horas Los perfumes Que más nos han durado De Zara A mí Y a mi mujer Son estos Decir Más allá De eso Que El precio Puede ser un handicap Para alguna gente Pero creo Que la calidad De los productos Que han metido En esta botella Están por encima De la media De lo que Zara Usa para sus perfumes Y esa es una valoración Personal Yo no lo sé Pero la salida Es mucho más natural Mucho más natural Si sois de lo que pensáis Que Zara Tiene productos sintéticos Por favor En cuanto tengáis La ocasión De oler estas fragancias Hacedlo Porque os van a sorprender Hasta ahí Flow Sublime De Zara De la colección Country Exclusive Y vamos con la siguiente La siguiente es para mí La mejor La mejor que olí Aquí está Rose Gourmand De Zara Lo incluyo un poco Para que el reflejo No nos tape todo La caja exactamente igual Las notas ahí Los 29 euros En la 29,95 En la caja La sacamos Igual que la anterior Ahí la tenéis Exactamente igual La botella Igual de bonita Igual de De espectacular Líquido Amarillo Oro Y Aquí Aquí Tela marinera Estamos hablando De un perfume De la familia Olfativa Floral Avainillado Con una salida Rosa Y frutas Según declara Zara Un corazón De ámbar Y dulce Y una base De vainilla Y almizcle Eso es lo que declara Zara En las notas Lo vamos a sprayar También Ya estáis viendo El spray Lo mejor de Zara Me ha estallado La cabeza Directamente Una salida De nuevo Ligeramente Alcohólica En sus primeras Miléximas De segundo O sea Si lo sprayáis Y vais así Os va a llegar Un poquito de alcohol Esperad un segundo No seáis ansias Porque al segundo Se retrae ese alcohol Y deja Un olor A flor De rosa Natural Tremendo Yo creo que Si cerraran los ojos Fijaos lo que os digo Si cerraran los ojos Y me pusieran Unas rosas sintéticas De estas de plástico Con esta Fragancia esprayada Y un ramo de rosas En otro lado Y tuviera que oler los dos Dudo mucho Que pudiera identificar Cuáles son las rosas naturales Y cuál es La fragancia No se la concentración Que lleva esto No se que productos Lleva La salida Es muy natural Veis que mi colección No es precisamente pequeña He olido muchas fragancias Que no tengo en colección Esta es de las rosas Más naturales Que he olido Hasta ahora En una fragancia La verdad La verdad que muy buena Esta evoluciona Más que la anterior La anterior Hemos dicho Que era un poco plana Esta evoluciona Bastante Durante el secado La rosa Se retrae A un segundo plano Siempre está presente Con un olor magnífico A rosa natural A rosa natural Nada sintético Y empiezan a salir Unas notas De vainilla En el secado La vainilla Si sois fans De la vainilla Por favor Tenéis que probar Esta fragancia Porque está A un nivel Que no están Las demás De zara Una vainilla En el secado Huele a una vainilla Natural No a estas vainillas De las natillas De vainilla Y esto polvo Que ves que es Completamente artificial No Huele a vainilla Cuando compráis Esa vainilla Para hacer un postre especial La compráis Esa vainilla Es a lo que huele En el secado Esta flor Gourmand Rose Gourmand Perdonad Rose Gourmand De zara Realmente un descubrimiento Otra vez Estamos ante una proyección Y ante una fijación Espectacular Estamos hablando De una estela De dos metros Otra vez Durante la primera hora y media Que se vuelve a retraer Un poco A partir de ese momento Durante cinco horas Yo creo que Se está proyectando Y a ras de piel Se va a las diez horas Fácil Esa ha sido mi experiencia También es verdad Que solo la hemos usado un día Yo y mi mujer Pero quería dar rápidamente La información Porque creo que Estas van a volar De zara Porque la calidad Que estamos viendo aquí En mi opinión Es muy superior Al precio Que tienen estos perfumes Yo de verdad Que si me lo dieran A ciegas En una perfumería En un decant Y me la dieran a oler Yo creo que Esto tiene calidad De diseñador En plan Colección privada O estamos hablando Ya de calidad nicho Es mi opinión La verdad Muy buena Quería dar enseguida El toque Para que estuviese atentos A estas fragancias Por favor Si tenéis la ocasión Ir a olerlas Porque todas son buenas Aunque para mí Estas dos Estaban por encima De las demás Por eso fueron las dos Que elegí Ya estamos hablando De un precio Que quizá Haga pensar Evidentemente Como digo Toda la colección Sale en 180 euros Así que tuvimos Que apuntar un poco Y apuntamos A estas dos Que os acabamos De presentar 60 euros Las dos fragancias Que os digo Que están por encima Del nivel Que Sara tenía Acostumbrado Hasta el momento Y ya sabemos Que tenía bastantes Buenas fragancias Que han sido Virales En redes Pero estas dos De verdad Me han explotado La cabeza Muy buena calidad De los ingredientes A mi entender Una salida Muy natural La primera Un poco más plana La segunda Con una evolución A una vainilla Que os va a volar La cabeza Directamente Una vainilla Dulce Atalcada Que Puff Es una pasada Los dos Completamente Unisex A mi entender Tenía que dar Esta reseña Lo antes posible Creía importante Que supierais Que están ahí Y que son De una calidad Excepcional A los que no Os importe Pagar un poco más Por una fragancia Que la calidad Está más que justificada Por favor Pasaros por Zara Y olerlas Y decidir por vosotros mismos Pero al menos Darles la oportunidad Porque me parece Que estamos hablando De un producto De mucha calidad Hasta aquí la reseña Espero que os haya gustado Que Si queréis seguir Viendo vídeos así Por favor Apoyarme Darme un like Suscribiros Para que tenga ese feedback De que os está gustando Lo que estoy haciendo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Con más fragancias Aquí en AJ Perfumes Saludos desde Munchen Cheers Saludos desde Munchen